Oiga, que bien le veo aquí, ¿no? Estamos aquí esperando un poquito... ¡Ahhh! Tenemos nueva bebida, que se llama... Attack on Titan Tiene este señor así, con esta cara A ver, pon cara así de cabreo Que no la veo, solamente veo a la balontera Pon cara así como él A ver, es que la veo Es que te pareces A ver, porque ahora es más enfadado Si, te pareces un montón No voy a decir a quién te pareces tú Yo no voy a parecer a este hombre, ¿eh? Sprinkl Bueno, eso quiere decir que... Tiene gas Por tanto, no lo voy a quitar, porque si no, la más calidad que cae el desbuco La botella es de muy mala calidad Vea ¿Puedo decir sin ánimo de...? Que esto es agua Agua con gas y muy poco de gas, además Como de puta padre, tú seguías donde me agüita Pero qué engaño es este ¿Dónde está el titán? ¿Quiere agua? Eh, 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 eh Gracias.